¿Está lista chicos? ¡Sí! Y ahorita vamos a... ¡Saca pastel! Abre la pastel. Gracias papá. Mira, mira acá. Sí, está rompido. Vamos a ver mis tortas de pierro. Gracias papá. Gracias papá. Es 28 soles porque papá tiene tarjeta con comisiones. ¡Papá! Es comisión de... ¡Yay! ¡Para, espérate! Ay no, se rompió. Espera. Rompido el chocolate. No, baja, baja. No, baja, baja. Baja, baja. Tu calzón, tu calzón. Mira tu calzón. ¡Yay! ¡Oh, me contamos aquí! Ya. Ay, espérate. Vamos a caer esto. ¡Papá, las pelas! ¡Yay! ¡Tara-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang-dang. ¡Mira la cámara! ¡Sí! ¡No me has podido caer! ¡Uy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bye, bye! Bueno, esto es aquí. Ya. Entonces hay que cantar... ¡Los que la hayas! ¡Emaní! Y Paulo, ¿no es cumpleaños? ¡Emaní, mami! ¿Por qué pensaba tener fiesta? Porque era en graduación de... ¡Graduación de...! ¡Vamos, cantar! ¡Ya! ¡La Lord! ¡Gracias! ¡Amén! ¡Y a mí! ¡Vamos a cortar! ¡Ah! ¡Mami! ¡No! ¡No están listas! ¡Ajá! ¿Qué pasó? ¡Ya soplo! ¡Ya soplo, soplo, soplo! ¡Uh! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Yo quiero! ¡Y a mi pastel! ¡Ya todo esto! ¡Ay! Así es mis bonitos hijos hoy. Mis hijos siempre. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias, papá! ¡Eso, papá! Por la ricota. ¡Gracias! ¡Ya! ¡Vamos a comer! ¡Mmm! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Papá y mamá! ¡Mmm!